Este es un buen mármol, ¿eh? Este es un buen mármol, ¿eh? ¿Cómo andan, amigos? Bueno, hoy vamos a hacer un stream diferente. Vamos a hacer un stream cocina. ¿Y él cómo es? ¿Vos sos vegano o vegetariano? Yo soy vegetariano, pero podemos comer vegano. Y también podemos comer un poquito de pescado. No, me agite tarde, boludo. No, bueno, pero no pasa nada. No, es que no hay pescado, ya hace una día de noche. Yo le hago en hora de mi profesión. Ahí está. Vamos a hacer un stream cocina y vamos a cocinar unas hamburguesas. Hey, guerra de espavas. Ahí. Se la pusiste a lo de tu espava. Ahí es esa. Ahí. Chupala, chupala. En Kik se puede. En Kik se puede hacer todo. Podés tener el orto en Kik. Amigo, pará.